¡Gracias! Camarero. Me tiene que haber pegado más fuerte, cabrón. Cuídate mucho, Samu. Hubiera sido un cuñado de puta madre. Rebe... Gracias por todo. No. No les digas nada, Cayetano y Omar, ¿vale? Que no, coño. Te lo juro. Te quiero. Yo más. Bueno. Igual. Vale. Vale. Bueno, chicos. Muchas gracias por todo. No. 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 No.